1, 2, 3 Ahí le va otra canción para todos ustedes De parte de la voz del más allá Antonio García Dicen que esta canción la cantó Jorge Regrete Pues yo casi no la he oído con él Pero como quiera A ver si sale esta canción Vamos Cierro 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 y por eso me quiere apuntar nunca yo a final y desierto suficiente para cantarte por aquí al orgullo de cariño lo nombraron en mi padrita que no tiene más aislado porque ella me tiene a mí la que drama y coronada de todos los golpidos de un puñal la peña de mi reza soñadora y cancionera la que drama y pelionera para el torre que me hiciera de la plenca de un ojo de la plenca de un ojo y ya perfecto perfecto y y y y